Poco a poco se acerca la recta final del quinto campeonato de fútbol categoría libre, que se cumple en la cancha del Barro Las Delicias. Este torneo cuenta con un gran nivel competitivo que se ha desarrollado durante seis meses, arrojando un balance positivo en los organizadores. Sí, sí, claro, más que todo porque los equipos ya ahora en esta distancia ya traen todos los jugadores a jugar estas muertes súbitas, que realmente están bastante interesantes porque alrededor de varios campeonatos este es el que ya está finalizando. ¿En esta fase de eliminación directa? Sí, sí, claro, el que va perdiendo ya va saliendo del campeonato, ya se va reduciendo el grupo, ya quedan ocho, y después así sucesivamente bancando cuatro hasta llegar a los dos finalistas. Dentro de los clasificados se destaca el conjunto de Las Delicias que venció a Lonceno de Vigilante por la vía de los 12 pasos. Asimismo el conjunto del Ciclón Rojo y Cacharrería Argelia obtuvieron su tiquete a la otra fase del torneo al vencer a la Divisa de Fortaleza y Fran Motos. De esta manera las llaves de la gran semifinal para el próximo fin de semana quedaron con los duelos entre Las Delicias ante Triturado Romar y Chacharrería Argelia medirá fuerza ante Fran Motos. Telenoticias para estar bien informado.